Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Casto Mesa. La confesión es una dependencia radical en la gracia divina. Con esta guía del predicador estadounidense Max Lucado, confesemos de corazón nuestros pecados y recibamos con fe el perdón de Dios. Señor, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. Nada hay sano en mi cuerpo a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mí, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi cuerpo. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Con todo ello, como si yo fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Señor, he esperado para recibir tu perdón, tu auxilio y tu salvación. Pidamos perdón de corazón a nuestro Dios, y humildemente vivamos bajo su guía soberana. Padre, gracias por guiarnos, llamándonos siempre al arrepentimiento y a la obediencia. Aquí estamos. Permite que vivamos delante de ti con corazones dóciles. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web Radio Wesley.com Radio Wesley.com